Fue vinculado a proceso Vicente Avelino, 50 años de edad, acusado de secuestro agravado, sospechoso de haber participado en el plagio de un hombre en el municipio de Hueyapan. En junio del año pasado, los delincuentes, él y su banda, exigieron un rescate de cuatro millones de pesos, después aceptaron dos millones de pesos, pero nunca se concretó la entrega del efectivo. Finalmente, agentes investigadores lograron asegurar al acusado el 16 de abril de este año en Ayotosco de Guerrero. Sobre este caso, además, se le vincula a proceso por daños que habría generado en la comunidad donde él vivía.